...y lo que me he encontrado en el uno a uno con la gente, lo que me he encontrado dentro de mi partido, ha ido evolucionando y creo que hasta hace algunos meses en el partido más que un ánimo por entrar a esta contienda, había hasta un desanimo por iniciar el proceso electoral. Pero creo que los pristas hemos logrado fijar un camino, hemos tomado la decisión de ir juntos, de identificar bien la importancia de este proceso electoral, de nuestra participación en este proceso electoral en condiciones completamente diferentes a las de cualquier otro proceso, primero porque después de muchas elecciones estamos yendo a esta competencia sin alianza con ningún otro partido. Y lo hacemos en un momento que no es el más fácil para el PRI, en un estado en donde el ambiente político y el ambiente social está muy descompuesto, está muy deteriorado, pero creo que eso nos ha dado mucho más impulso y mucha más fortaleza para salir en este proceso y lo estamos haciendo con total determinación, creo que eso nos ha permitido ir avanzando y tener hoy una perspectiva diferente de quizá hace algunos meses. Hoy vemos una oportunidad de recuperar, de rescatar y de volver a ofrecer a Quintana Roo pues esa grandeza que ha tenido, porque sabemos que otro Quintana Roo es posible y aquel Quintana Roo en el que en los buenos gobiernos pristas se trabajó para lograrlo y que perdimos y llegamos a tener un voto de castigo por malas actuaciones de algunos pristas, pero hoy con esa conciencia, con ese aprendizaje estamos saliendo a pedirles a los ciudadanos que nos den su voto de confianza.